muy buenas que tal familia como estáis mis amantes del corazón 7 aquí estoy una vez más para traeros una noticia en esta ocasión no muy agradable y como no me resulta nada agradable pues lo pongo aquí a modo de denuncia vale una vez más exponiendo cuál es el nivel de esta gente que abanderan los derechos humanos no los derechos humanos el colectivo el gtbi el feminismo no son más feministas que nadie no y como le hacen la cruz a todo el mundo que tengan que ver con el lado contrario de lo que ellos apoyan en esta ocasión apoyan a rocío carrasco que de repente es la bandera del feminismo de españa y aquí tenéis a todos los de los triangulitos rojos para abajo los de las banderas el gtbi no a todas esta gente la banderita morada a los corazoncitos morados no hasta apoyo rocío 23 m y mirar qué cosa tan horrorosa me acabo de encontrar este viernes vamos a levantar la audiencia de déjate querer 714 mil 9,5 con la madrasa que digo con la madre coraje de una tal llamada lola nieta de una tal mierdecilla que se piensa que su nieto es david flores que asco realmente charlotte chat link el que ha puesto este tuit que asco esto pasará hasta que empresas como twitter dejen de ser progres porque lo son y todos sus trabajadores también y cambien las normas y estas cosas se condenen y cuando se denuncien colaboren con la ley porque a twitter tú le pides lo que sea y no colabora con la ley y pongan como obligación que las personas en cada cuenta tengan que registrarse con su dni y comprobarlo aunque seas anónima para la gente que luego para la ley no lo seas porque esto es lamentable para qué me voy a parar a argumentar esto no evidentemente la madre de olga pues seguramente es una mujer encantadora que no se ha metido con nadie más que nada porque no participa en ningún tipo de espectáculo y nunca se ha metido en ninguna parte a meterse con nadie y si tenemos esta fotografía que estamos utilizando para este ataque tan repulsivo es porque perfectamente la señora le está dando todo el cariño del mundo a ese chaval como si fuera su nieto a mí es que me hace gracia porque yo sinceramente si me separase yo preferiría que la pareja de mi ex mujer no y que la familia de la pareja que tenga la la madre de mis hijos pues tratarán bien a mis hijos o sea que preferís que lo tratasen mal que los tratasen con distancia y con asco de verdad asco dais ustedes familia nada ya me he quedado a gusto la verdad que hay seres repulsivos que no tendrían que tener acceso a las redes sociales pero bueno es lo que hay con este tipo de cosas no están dejando mal por ejemplo en esta fotografía a la madre de olga ni a david flores con este tipo de cosas el que está quedando asquerosamente mal es la persona que está poniendo el tweet un abrazo familia nos vemos en el siguiente vídeo